...de la prensa, de la mesa, de la familia... ...el licenciado Robespiano, de Catino... ...quiere estar entre nosotros nuevamente. ...de la prensa, de la prensa, de la prensa, de la prensa... ...de la prensa, de la prensa, de la prensa... ...de la prensa, de la prensa, de la prensa... ...a mixta tan inesperada visita... ...muy importante, pero yo siempre he dicho, ¿por qué no volteamos la mirada? ...muy buenas tardes a todos. ...el tercer derecho, probablemente... ...de esta asociación... ...y ahí le seguimos, le seguimos invitando para... ...de gobierno... ...los niños tener un apoyo mensual dentro de nuestras becas... ...a mi lo que era, si... ...más que despedente el micrófono... ...que tu le digas a mi gente... ...y perdóname... ...de los formatos que le estamos solicitando... ...ya que... ...por el ...